Siendo el día lunes 6 de marzo del 2023, a las 9.30 horas del día de hoy, les doy la bienvenida a la Junta de Relaciones de la Legislación Pública ADQ LPL 002-2023 para la adquisición de 3.539 toneladas de esfalto y 3.035 mililitros de emulsión. A continuación le pido a nuestro secretario técnico tomar esta asistencia por favor y edificación de contra. Gracias. Me saludo, yo soy ciudadano Matanasio. Y el ciudadano Matanasio. A mí se está muy bien, no sé si usted. Ya la historia municipal, bienvenidos todos. Bien, pues habiendo el bórum, son valiosos los acuerdos que en esa reunión se tomen. Para lo cual, pido al secretario técnico. Atención a los invitados, por favor, para la adquisición. Le damos la bienvenida a, son los representantes de dos coloresas. Por eso, por eso, por eso, de... Por eso, de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Constructor industrial. Constructor industrial Chávez, SSB. Este, el ciudadano Omar Gutiérrez, ¿verdad? Presente. Y de parte de construcciones y pavimentos, SSB. Johnny. Johnny la tenía. Es una pregunta preparatoria. Quisiéramos saber si usted tiene alguna pregunta. Duda de algo. De parte de nosotros, no. No, no. No, no. No, no. Al no haber preguntas, este, vamos a levantar un alzapa. Lo cual, le pido, nos den un tiempo, hasta la espera, para que se regale la misma con lo que se acaba de expresar el día de hoy. Y que estemos de acuerdo para cumplir con el requisito de esta... Este es lo que se les pese. Un día. Un día. Muy bien, retomamos esta junta aclaratoria de la licitación pública de QLDL 002-2023 para la adquisición de 3.539 toneladas de asfalto y 35.000 litros de emulsión para lo cual vamos a dar lectura del acta y estamos de acuerdo pues nos haremos adelante Junta aclaratoria de la licitación pública local ADQ-LPL-002-2023 para la adquisición de 3.539 toneladas de asfalto y 35.000 litros de emulsión siendo las 9.30 horas el día 6 de marzo del año 2023 en la sala de juntas de la licitación de Provejuría de Teotitlán de Morelos, Jalisco ubicada en la avenida Matamoros número 814 local 7 Colonia Centro en Teotitlán de Morelos, Jalisco y con fundamento en el artículo 63, fracción 1 de la Ley de Compras Gubernamentales de Naciones y Contrataciones y Servicios del Estado de Jalisco y Municipios así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras de Bienes Contrataciones y Servicios para el municipio de Teotitlán de Morelos, Jalisco se dio inicio a la Junta aclaratoria de la licitación pública local ADQ-LPL-002-2023 para la adquisición de 3.539 toneladas de asfalto y 35.000 litros de emulsión Estando presentes los servidores públicos y integrantes del Comité de Decisiones así como por parte del área de cliente el ciudadano Juan Alejandro Gutiérrez Váez, Director de Obras Públicas La bienvenida estuvo a cargo de la Presidente del Comité de Decisiones la Regidora Immanuelanda García Gómez quien concedió el uso de la voz del Secretario Técnico Héctor López Martín el cual informa a los estudiantes que no recibieron preguntas en el Código Institucional como se estipuló en el artículo 63, fracción 2 de la Ley de Compras Gubernamentales en la que Naciones y Contrataciones y Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios así como en sus bases convocatoria además de que los presentes proveedores Omar Gutiérrez Correa de la Empresa Constructora Industrial S.A.C.B. y Johnny Rentería Méndez de la Empresa Construcción y Superméticos E.O. S.A.C.B. manifiestan no tener dudas para la presente licitación siendo las 9.34 horas se dio por terminada la Junta de Declaraciones cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación pública local a LECU-LPL-002-2023 mencionando que los proveedores interesados podrán presentar sus propuestas el próximo viernes 10 de marzo del año concurso en punto de las 9.30 horas en las instalaciones de la Sala de Juntas ubicada en la Avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Muchas gracias, Lerio Técnico. Si están de acuerdo en aprobar la reacción del orden del día ¿tienen alguna aclaración en este momento? Nada más ahí en el nombre de la constructora que yo represento es Constructora Industrial S.A.C.B. No sé si le pusieron una idea. No, no sé. Se nos repite y esperamos un momento para... ¿El doctor está correcto? Todo. Gracias. La actualidad de la Sala de Juntas La Saís La Sala de Juntas La Sala de Juntas нем ¡Gracias! 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 ¡Gracias!